Saludarte Saludarte Bendimos todo con un mundo Mi placer A feliz mi tarde Si Que tú naciste Naceron Todas las flores La fila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Mira que ya amaneció! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!